Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, ya he podido ver esta La Visita, la nueva película del director M. Night Shyamalan, un cineasta que me gustó mucho en su día por películas como El Sexto Sentido, como El Protegido, Unbreakable, o como Señales, la película con Mel Gibson y Joaquin Phoenix. Bueno, tras estas, hizo El Bosque, The Village, que no estuvo mal, pero creo que la vendieron erróneamente como una película de terror cuando no lo era. Tuvimos La Joven del Agua, que no estuvo mal tampoco, pero tal vez más floja que estas. Tuvimos El Incidente, que no me gustó nada, Airbender, que debe ser floja, yo no la he visto, y After Earth, que tampoco la he visto, pero creo que no me va a gustar, ¿no? Bueno, pues tras estas películas, este director, la verdad es que ha producido otras películas, ¿no? Como una de un ascensor y demás, que tampoco la he visto. Creo que, pues, hemos perdido un poco a ese cineasta de aquellas maravillosas películas, sobre todo El Sexto Sentido o El Protegido, y bueno, pues se une él a esta corriente de cine from footage, películas en las que los protagonistas graban los eventos, ¿no? Y seguimos un poco el argumento, pues con esas grabaciones, ¿no? Un género, yo creo, bastante quemado, que, bueno, pues el cineasta este M. Night Shyamalan, con Blumhouse, pues ha vuelto a la gran pantalla, ¿no? Es una película como todas estas de Blumhouse, que tiene un presupuesto, pues, ínfimo, ¿no? De 5 millones de dólares. Y bueno, pues es una película, para mí, muy esperada, porque el regreso de este director al género del terror, ¿no? Al cine suspense, pues es siempre algo que uno ha de tener en cuenta, por si tal vez vuelve a traernos una obra maestra, ¿no? Bueno, pues he de decir que esta película me ha encantado, ¿no? Me ha fascinado la película, a pesar de ser un género este, el del fun footage, bastante quemado, pues yo creo que el director ha sabido darle su sello con una dirección maravillosa, ¿no? Con unos planos, una fotografía, con esas nubes, ¿no? Esa luna, esa atmósfera fantástica, ¿no? Con esos abuelos. Bueno, la película nos cuenta como un par de chavales, ¿no? Son mandados por su madre a la casa de los abuelos, ¿no? En el campo, en un sitio, pues como nevado, ¿no? Un sitio apartado. La madre ya no se lleva bien con sus padres, tuvo un roce en el pasado, no se sabe bien por qué. Y bueno, pues estos muchachos viajan a la casa de los abuelos y la hija y el chaval deciden, pues, grabar lo que ocurre ahí en la casa y hacer una especie de documental para su madre, ¿no? Bueno, cuando llegan allí, empiezan a suceder cosas extrañas con los abuelos, son un tanto especiales, ¿no? Y bueno, pues la película es una cinta de suspense, de terror, que la verdad, bueno, en el tráiler nos han contado o nos han mostrado muchas escenas importantes y que dan susto, que dan miedo, ¿no? Durante el visionado. Pero bueno, creo que hay otras escenas que la verdad me han hecho saltar del asiento, ¿no? Es una de las pocas películas que verdaderamente ha tenido algún momento que lo he pasado mal, ¿no? Pero bueno, yo creo que la película, sobre todo, funciona por la buena dirección de Night Shyamalan, por la ambientación, esa atmósfera, por esa vieja, ¿no? Ese viejo tan fantásticamente bien interpretados por esta pareja, ¿no? De ancianos. Los muchachos están geniales, sobre todo el chico, ¿no? Que alivia bastante los momentos de tensión con sus gracias y sus comentarios, ¿no? Que son, pues, bastante graciosos. Es una película, bueno, que va lentamente, ¿no? Tiene una narración pausada, nos van mostrando los días poco a poco, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves... Van a pasar allí siete días en esa casa. Me recuerda un poco a la película aquella del resplandor, ¿no? Que teníamos, pues, igualmente nos iban mostrando los días. Un primer día, segundo día, tercer día, ¿no? Como en aquella película de Stanley Kubrick. Y la verdad es que, bueno, pues me gusta esa narración de espacio, ¿no? Me gusta sobre todo, pues, cómo está dirigida, los planos, cómo encuadra todo, ¿no? Se nota, pues, la diferencia entre este director y directores que han hecho estas películas tipo Fonfutage, que no tienen esa calidad, ¿no? A la hora de colocar la cámara y moverla. Bueno, pues, es una película que si yo tuviera que darle una nota, le daría un 7,5, un 8. Me parece una de las mejores películas que he visto recientemente, ¿no? No esperaba gran cosa de ella y la verdad es que me ha sorprendido. Creo que ha tenido buenas notas para la crítica especializada. Creo que el boca a boca va a ser bueno. Y, bueno, pues, supone la vuelta de este gran director con una película muy, muy interesante y muy recomendable para que la veáis en el cine. Yo me la pienso comprar en Blu-ray también. Me ha gustado mucho el epílogo final, ¿no? Esa última escena antes de los créditos. En la que te dejan un mensaje muy bonito y también muy triste, ¿no? Con uso de la banda sonora que no aparece durante toda la película. Pero en ese justo momento abandonamos un poquito el documental con grabaciones en mano para pasar, bueno, pues, a un cine más normal, ¿no? Con esa aparición de la banda sonora que pone, pues, casi cierre, junto a los créditos finales, a la película, ¿no? A una fantástica película. Así que, nada, pues, esto es todo lo que tenía que decir de esta película. Muy recomendable. Y, bueno, pues, si os gusta y queréis comentarme qué os ha parecido, dejadme vuestros comentarios que los leeré con sumo gusto. Un saludo y nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!